Porque sin salsa no hay paraíso, si no hay clave como hay riso Porque sin salsa no hay paraíso, cuando en la radio no escucho salsa Yo en la bocina voy a estar periso, y por ese de las fiestas yo Y el perro no reciso, mi salsa está en todas partes La baile, chino, tarde y el suizo, que Dios me diga la salsa Porque sin salsa no hay paraíso, no hay paraíso Porque sin salsa no hay paraíso, no, 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 no hay paraíso Porque sin salsa no hay paraíso Bailando salsa paulino no hay paraíso, salsa no hay paraíso Porque sin salsa no hay paraíso Porque sin salsa no hay paraíso Porque sin salsa no hay paraíso Con el gran composito es lo mismo Porque sin salsa no hay paraíso Yo voy a encontrar que Dios lo quiso Porque sin salsa no hay paraíso 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 ¡Porque sin salsa no hay paraíso!